¿Qué sensaciones se tienen antes de empezar esta etapa? Bueno, pase lo que pase, hay que reconocer que tu trayectoria de esta liga ha sido inmaculada, son 5 ITM, 5 Indemonis, tienes 3 mesas finales y ahora mismo parece que está todo más cerca que nunca, de todas formas supongo que variarás la estrategia o continuarás como está el momento. Sí, no, voy a variar, voy a ser un poco conservador, pero bueno, jugar mis manos como siempre e intentar leer las manos del contrario lo mejor posible y como venga después. Bueno, una pregunta un poquito aparte de ti, ¿quién crees que es el segundo favorito para conseguir ese primer paquete para ir a las veces el año que viene? Hombre, el favorito en principio soy yo que voy primero y segundo José Luis, además José Luis creo que puntúa en todos excepto en uno y eso es bastante regularidad, un jugador bastante regular y además un amigo y si no soy yo, que sé. Bueno, pues tenemos la mayor de las suertes José Ángel, que vaya a TV en las mesas, en todo caso lo veremos a ver dentro de un ratito a ver cómo te va y nosotros continuamos aquí en www.poker10.com